Pokémon fuertes, Pokémon débiles, es la visión egoísta que tiene todo el mundo. Si un entrenador es bueno, debe ser capaz de ganar con sus favoritos. Es una cita filosófica de Karen del alto mando. Veamos si en el siguiente video vamos a darle un valor a esta frase célebre. Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Head Gold. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ya todos eran musculitos y bombón, musculitos y batichica aumentaron de nivel por los caminos raros. En el primer video anterior hemos luchado contra el alto mando mento y el alto mando koga. En la batalla contra el alto mando mento, el problema era el sueño, el beso amoroso de Jinx. Y el slow block sí que aguantó muy bien. Encima de Secutor también aguantó perfectamente con el a un ida y vuelta, el cual era un x4, recomiendo un x4. Menos mal que no tenía stab, pues gracias no tenía stab, así que no lo podía darle en knockout. Pero Gatissetena logró derrotar a ese elfecutor. Y en la batalla contra el alto mando mento, las jugas tóxicas que puso Forrest 3 y que era un problema. Coloquía musculitos para que recibiera un envenenamiento, solo envenenamiento y no un envenenamiento grave. Para así activar la habilidad agallas. Un bol no tuvo la misma suerte cuando luchó contra Krobas. Pero un bol de la talla con un ataque trueno, con dos ataques truenos. Pero musculitos cayó ante el lanzamobre de Mok. Aunque también dio buena talla usando profecía. El cual puede darle lo mismo para aceptar los ataques, aunque améntenos su evasión. Y listo. Y ahora nos vamos a enfrentar a nadie más y nadie menos que... Bueno, hemos luchado contra el Pokémon G Rojo Fuego. Y aún sigue en el alto mando. ¿Listos? Vamos a darle. Soy Bruno, alto mando. Entrenos siempre al máximo porque confío en nuestro potencial. Por eso somos tan fuertes. ¿Acaso crees que tienes alguna posibilidad? No parece que tengas miedo. Por tu cara diría que estás deseando empezar el combate. Perfecto. Prepárate Jonathan. Te doblegarás ante nuestro inmenso poder. Chao. Chao. Obviense en la batalla contra el alto mando Bruno. Ya se sabe que Pokémon utiliza. ¿Qué tipo de Pokémon utiliza? Utiliza el tipo de lucha. En el episodio anterior luchamos contra los psíquicos y los de tipo veneno. Vamos a ver si vamos a tirarle bomba al oro. En caso tal que utilice contraataque. Crítico. Encima envenenamiento. Dado pero falla porque no lo atacamos por la parte física. Se quita el envenenamiento pero me da igual. Por suerte no se ataque al principio. O si no hubiera andado por saco. En ese rank. Vaya. Buena estrategia. Que sea una extresiva. Una ataqueada de parte de Batichica. En lugar de hit con top. Vamos a usar y de vuelta. Para si no comernos un daño gratis. Bueno. Ferali. Bueno Sousa. Es tu turno. Vamos a ver. Volantia. Lo aguantamos de muy buena manera. Es bueno que su naturaleza es defensiva. Física. Por suerte. Vamos a ver si esa cascada es suficiente para acabar con un Onix. Con ese Onix. Ok. Eso es. Hidmonchan. Colocaría a Batichica. Pero. No me fío de sus puños elementales. Así que. En cambio. Voy a colocar. A Bombol. Si. Por qué no. Voy a colocarle pantalla de luz. Porque. Estos Pokémon atacan más por la parte física. De hecho. Casi todos. De hecho. Todos atacan por la parte física. Un rayo. Vamos a ver si se paraliza. Vamos a ver cuánto daño le hacemos. Son mucho. Pero al menos no. Ninguna de mis. Estos Pokémon. No es. No es. No. Es como. No es de Conecto del. Niño Hielo. Bombol. Grati. No lo hubiera recibido de muy buena manera. Ni tampoco. Batichica. Capi. Si te nace. Hubiera. Comido un neutro. Pero. Si tuviera puño trueno. Se comería un por cuatro. Es. Hipnotchamp. No. O sea. Probablemente intimidado o no. Se reciba un. Un neutro. No aguante mucho. O. Pronto caiga de un solo golpe. Por la habilidad de ser Hipnotchamp. Que es puño de hierro. El cual aumenta los puñetazos. Que no. La Hazz no está a mi favor. Si. Bueno. Que tiro lo dicho. La Hazz está a mi favor. Jejeje. Soy la Hazz. Me sonríe. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? No lo sé. Hipmontop. A ti chica. Mientras de nuevo. A terminar lo que comenzaste. Hubiera dejado la bomba. Para que. Lo culminara con un rayo. Pero nada. Voy a. Ataque prioridad. Ataque ala. Vamos a ver. Uy. Se viene. El. Un gran desafío. En esa batalla. Oh. Olvide a colocar a Garfi 7a. Gran fail. Fail en mi estrategia. Bueno. Mi estrategia era colocar a Garfi 7a. Antes. Para intimidar a ese. Machamp. Y luego cambiarlo. Para que. Musculito. Recibiera. Tu avalancha. Ese Machamp es una bestia. Ese Machamp. Este Pokémon es una bestia. Bueno. Menos mal. Intimidamos. Mi mejor estrategia. Bajarle el ataque. Poquito. 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 Usuales. A ver si. Para que. Así podamos recibir. Menos daño. Acá. Ya van. Dos. Dos cruzados. Que utiliza ese Machamp. Voy a cambiarlo por si las moscas. A musculitos. Bueno. Ya lo sabía. Sí que lo predije. Le di una buena predicción. Esta vez. Otra vez. Intimidad. Garfi 7a. Bajarle el ataque a esa bestia. Después repito. Este Pokémon. Ese Machamp sí que es una bestia. Puede causar muchos problemas. Tanto. En Pokémon oro. Pokémon rojo. Pokémon azul. Bueno. Pokémon azul. O rojo. O amarillo. Creo que no. No es. No es. Es muchas cosas. Parado con oro. Tata. Cristal. Trojo fuego. Verde hoja. Argon y soft silver. Ah. Y encima. Garfi 7a recibe ese ataque de muy buena manera. Ahora es momento de atacar. Ya. La hora defensiva ya se acabó. No. Finchamos. Porque. Ataqué antes. Se Machamp no finchea. Tampoco. Vamos a jugar monala. ¿No la jugamos? Sí. Bueno. Te come una valla. Sida. Oval. Venganza. Esquite. Pero recibimos. Un poco daño. Pero. Causar una más poción. Como dije. Tenernos más pociones más mágicas y máximas que restaurar a todos. Vamos. Vamos a darle un buen. Una cascada. A ver si el flinchado cae. Tengo el presentimiento de que va a usar un restop de a todos. En ese caso. Voy a cambiarlo por patichica. Hiciste un buen trabajo. Hiciste un buen trabajo en Garby 7A. What? Eh no. Seguro fue un mero capricho mío. Pero vamos a darle ataque a la... Pensaba que iba a usar un restop de a todos. No. Y me olvido. Y luego me acuerdo. Que me utilizo un restop de a todos. Y se me pasa. Acabó. Kid Money. Se quede. Seguro no tiene a Raro contra Matichica. Ataque a Ana. Bueno. Ya se pasó el peligro. Pero no por mucho. Sí. Efectivamente. Se pasó el peligro. Desde que derrotamos a Machamp. ¿Cómo hemos podido perder? Ve. Como verás. Como he perdido. No tengo derecho a decir nada. Enfrente del siguiente desafío. Sí. Y ahí vamos. Bueno. Tenemos un Pokémon con ida y vuelta. Así que no es el peor de los casos. Voy a curar a todos. Es una gran batalla. Todos mis Pokémon bases destacando en esa batalla. Se están luciendo. Vamos a darle. Pero antes vamos a ir a guardarlo por si la nozcas. Mira ese campo. Mira ese campo. Pero mira ese campo. ¿Qué onda? Ahora sí. Llegamos. Y sí. Ya. Así que se camufla la batalla chica en el entorno. Pero tenemos de no de donterías y vamos a hablar. Vamos a darle. Soy Karen. Tal tomando. Es Jonathan. Esto. Está poniendo. Se está poniendo interesante. Me gustan los Pokémon de tipo siniestro. Me parece que su presencia en combate es imponente. Es que podrás detenerlos. Detenerlos. Espero que te esfuerces al máximo y que este combate valga la pena. Vamos allá. Vamos con la batalla con Karen. La tomando. Por cierto, fue muy difícil. Estaba la tomando. Hombreon. Esto me parece muy familiar. Esa estrategia. Tengo. Hombreon dice bye bye. Y entra musculitos. Nos recibimos poco daño. He dado que lo aguantamos. Que somos tipo lucha. Finta. Vamos. ¿Eso es daño? Eso sí va a ser un daño. Estaba a favor. Más el cinturón negro. Y que es súper efectivo. Es suficiente para que el hombreon caiga. Murkrow. Esto es trabajo para Bumble. Bumble. Este turno. Contra Murkrow. Yo creo que de un pata crueno es suficiente para que caiga. Murkrow cae porque cae. Más. Hombreon. Quería tentados colocar a musculitos. Pero. Voy a darle la oportunidad a la salsa. Mejor le doy una oportunidad a Drati. Drati ha defendido pocas oportunidades para luchar. Vemos la pelea contra ese Humbum. Tiene su staff a favor. Vamos a ver si el agua cola es suficiente para acabar. Uy. Maquinación. Eso va a ser un problema. Vamos. Por que sea. Vamos a derrotar a ese Humbum. A ver. Si lo derrotas. No. Hum. Es el su Pokémon máximo que tiene. Hum. No flinches ni caigas. Por favor. Hum. Ah. Verde. No. Drati hizo lo que pudo. Podemos culparla. Hizo lo que pudo. Para vencer a ese Humbum. Vamos a usar. Sé que puedes aguantarlo. Vamos a usar. Aguántalo. Sí. Ah. Encima. Qué lástima. Una pena. Bueno. Ya para revivir a Drati. Porque no tengo oportunidad de sobrevivir. Parece que la Hush ya no está a favor a mí. A favor mío. Vamos Garbizete Nath. Sé que puedes hacerlo. Aguántese con sombrío. Vamos Garbizete Nath. Sé que puedes. Y retroceden. Eso es un déjà vu. Pero esta vez. Voy a usar más revivir. Al resucitar a Sousan. Ese Humbum sin que me está dando por saco. Vamos a usar. No clichés. Espero que no cliché. No. Y que no haga crítico. Vamos a usar. Sé que puedes. Se aguanta una vez. Corrente. 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 Más destapa. Por favor. Más el. Más. Acua mística. Es suficiente para que Houndoom caiga. Tuve un Houndoom si que me dio para el pelo. Houndoom. Houndoom si que tiene un monstruoso poder de ataque especial. Encima es que utilizó una maquinación. Houndoom hizo lo que pudo. Pero no fue suficiente para acabar con Houndoom. Houndoom hizo lo que pudo. Bomba de lodo. Es el Dati. Te va. Te va. Y se fue. Va a sacar a Gengar. Voy a colocar a Pombor para plantar una pantalla de luz. Claro. Houndoom es uno de los Pokémon más rápidos. Igual es que el combate chica. Pero Gengar también. Así que no creo que está seguro. Esto. ¿Has logrado ponerme en apuros? Aún no estoy. No me doy por vencia. Esto es lo que dijo. ¡Pantalla de luz! No te guardo rencor. Uy. Me bajan los pepes de... ¡Pantalla de luz! Vamos a ver si ese Gengar aguanta un rayo. ¿Sí o no? ¡Ataque centrado! No sabía que Gengar ataca más por la patria especial. Así que le planteo una pantalla de luz. ¡Rayo! Vamos a ver si lo fríes de un rayo. Lo paraliza o no. Este Gengar sí que está cerrando todas sus ondas certeras. Pero Bumble aguanta como todo campeón. ¿Eres una persona normal coherente? ¡Vamos a usar rayo! Y utiliza restaurar a todos. ¡Qué bien! ¡Rayo! Pero lo estamos aguantando muy bien. ¡Poca broma! ¡Rayo! ¡Ataque centrado! Muy eficaz contra los tipos siniestro. El Gengar ataca es de ataque onda certera. Así que me cubre muy bien. Así que le cubre muy bien. Contra los de tipos siniestro. Pero el tipo fantasma puede usar un ataque de tipo fantasma y listo. Pero el tipo siniestro sí que tiene muy buena cobertura. Lo hicimos bien. Me gusta eso de los entrenadores. Pokémon fuertes. Pokémon débiles. Esa es la visión egoísta que tiene todo el mundo. Si un entrenador es bueno, debería ser capaz de ganar con sus favoritos. Tú ya lo has comprendido. Por eso me gusta tu estilo. Adelante. El campeón te espera. Pero vamos a luchar contra el campeón en otro momento. Porque vamos a dejarlo por hoy. Y eso. Es todo por hoy. Si le gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que expone mi video, suscríbete. Sube video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme pueden enviarles saludos. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.